Estamos con Jorge, un compañero histórico de la seccional Zapala, de la oposición. Jorge, vos, ¿cómo recordás ese 2007 y por qué estás hoy presente? ¿Te viniste de allá? Sí, bueno, lo recuerdo con muchísimo dolor. Fue un conflicto muy largo, que terminó finalizando abril. Previo a lo que ocurrió en Arroyito, habíamos realizado una marcha, que duró cinco días. Ah, es verdad, la caminata. La gran caminata, que la terminamos llamando la caminata de la alegría, porque marchamos cinco días haciendo escala en Ramón Castro, en Cutralcó, en Cenillosa, en Plotier y finalmente acá en Capital. Y la terminamos llamando la marcha de la alegría porque fuimos unos 200 compañeros los que realizamos la caminata y cuando llegamos acá éramos como 30.000, porque se nos fue sumando gente. Y bueno, Guagliardo, que era también el secretario... Y ya íbamos discutiendo en esa caminata que había que cortar, ¿te acordás? Sí, eso fue medio como... Ahí se gestó el corte de ruta. Y cuando llegamos acá, bueno, esperábamos una acción más contundente, ¿sí? Dado lo multitudinario de la marcha. Y bueno, Guagliardo dijo que estaba muy contento de que estuviéramos ahí y nos saludó y nos despidió y nos volvimos a nuestras casas. Ese 4 de abril a los compañeros de Zapala nos mandaron a cortar en Añelo, porque estaban previstos dos cortes, uno en Arroyito y el otro en Añelo. Ahí estábamos con los compañeros de Cutralcó, los compañeros de Centenario, los compañeros de Chañar, los compañeros de Añelo. Y en realidad nos instalaron en un lugar en donde no le cortábamos a nadie porque había caminos alternativos y había móviles policiales que antes de que los vehículos llegaran al corte, los desviaban. Y bueno, estábamos ahí apostados en la ruta, sintiendo que nuestra permanencia ahí era, digamos, medio como... Simbólica. Simbólica. Cuando escuchamos por la radio la represión en Arroyito. ¿Y cómo pegó esto en las escuelas, el hecho de que hayan asesinado a un docente en la ruta en Zapala? ¿Se pararon todas las escuelas? Prácticamente. Recuerdo que, bueno, nosotros regresamos a Zapala como 25 días después. Porque no sé si recordás que ese mismo día terminamos en los... Nos fuimos en el puente. Nos fuimos a los puentes. Abandonados. La oposición. La oposición. Sí, recuerdo que la primera noche dormimos sobre el cemento. Sí. Porque no se podía dormir sobre el pasto por el rocío. Y nos tuvimos que autoabastecer. Los compañeros de Cenichosa habían conseguido un camión y se iban a Cenichosa porque la Comisión Directiva Provincial nos abandonó en los puentes. Finalmente nos sacaron de los puentes y estuvimos como tres semanas durmiendo en los alrededores de la Casa de Gobierno. Sí. Y bueno, hasta que finalmente el Gobierno hizo sucesivas propuestas salariales que se fueron rechazando porque ya se había cambiado el eje de la demanda. Sí, ya lo que estábamos exigiendo era la renuncia de Sovich. Fuera Sovich era la consigna. Era fuera Sovich. La sangre derramada no será negociada. Exacto. Ya no había recomposición salarial que valga. Y bueno, sí, las escuelas se cerraron completamente. Me acuerdo que estaban las puertas empapeladas. Cerradas las puertas con un cartel que decía escuela cerrada. ¿Quién le pone el suplente? Carlos no tiene suplente, algo así, ¿no? Carlos no tiene suplente. Porque el Gobierno quiso poner suplentes. Sí. Para los huelguistas, ¿te acordás? Y empapelamos todo para que no pasara. Estaban cerradas las puertas con los carteles. Sí. Y bueno, esos son los recuerdos que tengo. ¿Y hoy qué pensás de este juicio? Y que está bien, pero es parcial. O sea, quien tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados como imputado es Sovich. ¿Sí? Es un juicio histórico porque sentar en el banquillo a ocho, digamos, policías de las altas cúpulas es un logro. Pero es totalmente parcial. Quien tendría que estar acá enjuiciado es Sovich. Bien, bueno, entonces nos vemos el 4 de abril porque la lucha continúa. Por supuesto, nos vemos el 4 de abril. Bueno, gracias Jorge. Al contrario.